Espera que me fijo que creo que había otro. Espera un segundito. Cuando naces, ya te expones al dolor. Y de a poco y con valor, logras crecer. Y como libre el corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad. Que hay batallas que ganan. Y cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Son muy pocos. Bien, lo saco. Bien, lo saco. Y todo para arriba. Estuve en el programa de Graciela Medina donde está todos los miércoles a partir de las 22. Y bueno, me encontré con un montón de combatientes. Y bueno, llegan los 30 años. Y bueno, nuestro programa no solamente quiere hacer un homenaje, sino recordar de todo lo que han pasado en estos 30 años. Bueno, y nuestra pregunta es, bueno, ¿cómo te vas después de estos 30 años, después de ese trágico problema, no? Sí, no sé si fue un problema. El tema es que todos los veteranos llevamos una mochila encima y algunos lo viven de una manera y otros de otra. Yo por suerte tengo trabajo, estoy entretenido con mi trabajo, pero hay veteranos que a veces se les complica. Y bueno, hay que pensar también en los caídos, ¿no? Que esos son realmente los héroes. Y bueno, nosotros sobrevivimos día a día tratando un poco de malvinizar, de recordar Malvinas, de recordar los caídos. Y bueno, hay que ponerle el hombro a esta lucha. Estamos tratando de que el centro siga adelante. Y bueno, no sé, es una lucha difícil. Cada uno tiene sus problemas, su familia. Sobrevivimos. Bueno, pasó la guerra y entraste a trabajar a una empresa como Telefónica. Telefónica, en cierta manera, me ayudó porque si no hubiera entrado en ese momento, en el año 82, justo cuando volví de Malvinas, no sé qué hubiera sido de mí porque todos veníamos con un problema psicológico. Y bueno, yo me dediqué a trabajar, ya no pude estudiar y me metí en el trabajo y hace 29 años, ya casi 30, casi la misma cantidad de tiempo que volvimos a Malvinas, que estoy trabajando acá en Telefónica. Y realmente estoy orgulloso de trabajar en Telefónica, porque me ha dado un montón, primero en Tele y ahora Telefónica, ¿no? Y bien, he superado unos cuantos obstáculos y realmente... Bueno, familiar, llegaste de Malvinas y bueno, creaste una familia. Sí. ¿Compuesta por...? Por mi señora, mis dos nenas, los hijos de mi señora. Tengo un nieto hermoso que es un bebote hermoso. Mi hija está casada, mi otra hija tiene un novio. Pero realmente estoy bien, feliz, tranquilo. No sé, no le puedo pedir más a la vida de todo lo que me ha dado. Bueno, nuestra pregunta de los 30 años, ¿cómo lo ves lo de afuera? ¿Te hacen recordar cosas como, por ejemplo, ahora llegar a los 30 años y te empiezan a preguntar, che, contame, amigos, compañeros? No soy de hablar mucho sobre Malvinas, no me molesta que me pregunten, contesto, pero yo no saco el tema. En Telefónica a veces mis compañeros me preguntan, estamos, les comento lo que viví, pero es como que hice borrón y cuenta nueva. El tema Malvinas lo tengo muy, ni a mis hijas, me he sentado a contarles sobre Malvinas. Es decir, mi familia sabe muy poco de lo que viví yo en Malvinas. La gente que me conoce también, salvo alguna pregunta, viajaste, te bombardearon, entraste en combate. Pasamos momentos feos que, bueno, en mi situación, mi forma de ser, quedaron todos los recuerdos guardados, están ahí muy latentes, pero no hablo mucho sobre mí. Bueno, estamos entrevistando a Alejandro Borghini, de Mercedes. Que esto me cuesta mucho también. De Mercedes, y nos gusta que, por ejemplo, estés en parte de nuestro programa, porque, obviamente, cumplir 30 años y se vienen muchos recuerdos, bueno. Y más que es un año donde Malvinas está ahí a flote, hay muchos problemas con el tema gobierno, hay mucha miedo a que pueda pasar algo, pero sé que no va a pasar nada, pero trae recuerdos. Bueno, ¿qué va a ser de Alejandro en el futuro? Seguir trabajando, seguir trabajando, criar a mi nieto. Bueno, ahora veo una linda, una linda, una linda forma de, otra forma de vida, como por ejemplo el nieto. El nieto, la verdad que es una belleza, así que estoy muy pendiente de él y es como un escape a tierra. Y bien, y sí, compartiendo con mi familia. Bueno, ¿qué le puedo decir a los compañeros de guerra, como quien dice? Es muy difícil, porque cada uno tiene su experiencia, ha vivido distinto, que bueno, que hay que seguir luchando por Malvinas y bueno, tener fe que en algún momento van a ser nuestras nuevamente. Ya son nuestras, pero bueno, ese reconocimiento que necesitamos y nada, qué sé yo. Bueno, Alejandro, gracias por dejarnos entrar a tu, en el área donde estás trabajando. Me parece que entraste a la fuerza. Donde estás trabajando, sé que no te gustan las cámaras, bueno, pero te agradecemos que nos hayas dado la posibilidad, no solamente a nosotros, sino a mucha gente que está del otro lado, que quiere conocer lo que piensa una persona que está en este tema, que no se borra nunca más. No, no, esto no se borra más. Y gracias por la nota, ¿qué más puedo decirte? Bueno, muchas gracias.